Octava fecha, Zona Sur, Estadio Alberto Larraguiguel de Angol, Deporte Santa Cruz en frente al conjunto de Mayeco Unido tras el arbitraje de Don Fernando Béjar, Sardecalurosa allá en el sur, obviamente Mayeco Unido con alineación titular el cuadro Deporte Santa Cruz, lo propio, Caballo Bueno repite, dice el técnico Gustavo Huerta, alineación la misma obviamente que enfrentó al conjunto de Lota Canal, Joaquín Muñoz García, partido que comienza bastante público llegó desde Santa Cruz para este compromiso, primer tiempo Deporte Santa Cruz a defender el liderato comienza la prega, el cuadro de Mayeco en los primeros minutos del partido, se va encima del conjunto de Deporte Santa Cruz obviamente comienza a ilmanar jugadas y llegadas, el cuadro de Mayeco Unido en estos primeros instantes del partido tres minutos de juego, zapatazo de Sebastián Hurtado desde fuera del área, sorprende al portero Torre un tanto adelantado lo ve, lo mira, retrocede, no alcanza a llegar, se clava arriba en la portería del cuadro de Deporte Santa Cruz y era el único 1 a 0 favorable al cuadro local, sorpresa para los santacuzanos insiste en el conjunto de Mayeco Unido en estos primeros minutos de partido con la posibilidad de marcar el segundo tanto, ahí estaba Zamudio para que el portero Torre contenga aquí el disparo insiste, el conjunto de Mayeco Unido busca por todos los frentes, estaba Astudillo también dispara abajo rasante y el portero que se enoja con sus compañeros floja la marca en la saga del cuadro de Deporte Santa Cruz ahora nuevamente Francisco Flores que ingresa al área, viene remitiendo pase al segundo palo y Zamudio que no llega, viene ubicado, la pelota se va afuera insiste el conjunto de Deporte Santa Cruz, ya está en el área, Lara, finalmente estuvo ahí la posibilidad del empate para el conjunto de Santa Cruz en el disparo de Lara se fue fuera de la cancha insiste el conjunto de Santa Cruz, Marcelo Allende gran jugada por el sector izquierdo por acá, este la pelota va por el medio ahí estaba el conjunto de Santa Cruz y Allende nuevamente le da mal, pifiado el hombre del cuadro de Deporte Santa Cruz pero insiste, el conjunto santacusano siempre tratando ahí estaba jugada por el sector izquierdo, la pelota era saque de meta, decían algunos pero finalmente el juez se desentendió de aquello la jugada del cuadro de Santa Cruz finalmente por el costado izquierdo insistía atrás en la retaguardia del cuadro de Mayeco Unido defender aquella pelota viene el tiro de esquina de Lara, la pelota al medio Córdoba da el palo y aparece Igor Ramos de Sousa en el minuto 36 el paulista que anota el empate para el conjunto de Deporte Santa Cruz gran brinco de Córdoba de Fidel, golpe de cabeza Acevedo que la queda mirando y en la boca del arco prácticamente para hacer saltar a la barra del cuadro de Deporte Santa Cruz allá el sector de los árboles y el empate para el conjunto de Deporte Santa Cruz levantó cabeza se hizo dueño del balón el conjunto de Deporte Santa Cruz obviamente y se fue arriba en procura del gol de la ventaja ahí está Marcelo Allende gran pase para Sebastián Julio y llega en el minuto 40 el golazo para el conjunto de Santa Cruz el gran pase del maestro finito estuvo por allá el jugador Allende para colocarle el pase perfecto para Sebastián Julio que define como los grandes la pelota al fondo de la red tras la salida de Acevedo que queda en el suelo y mirando en este primer tiempo que gana el cuadro de Deporte Santa Cruz por dos goles a uno en un reducto muy difícil ahí está Igor Ramos que insiste el cuadro de Mayeco estaba el Cotelo Acevedo finalmente es el cuadro de Mayeco que tiene la última instancia pelota que va estaba Saez finalmente atrás en el fondo despeja la defensa ahora es el cuadro de Deporte Santa Cruz que tiene la pelotita ahí en pelota detenida obviamente tratando de buscar la otra cifra Córdoba llega nuevamente golpe de cabeza termina el primer tiempo gana el cuadro de Santa Cruz por dos goles a uno allá en el estadio sureño en el segundo tiempo el cuadro de Mayeco el que sale jugando en busca de la paridad perdiendo por dos goles a uno ahí estaba siempre el cuadro de Mayeco insistía por el sector derecho viene el disparo al arco aparece Escobar cabezazo la pelota se va al fondo de la red y el juez desestima aquello todo invalidado los reclamos de Mayeco estaba en posición de adelanto en una jugada prácticamente al límite el cuadro de Mayeco obviamente que logra notar pero estaba todo invalidado era el empate para el cuadro de Mayeco saltaron los hinchas se quedaron con el festejo pero el juez Béjar dijo no señor esto no sirve finalmente una jugada arriba ahí estaba Ahmed Pinto un roce con un jugador le pegó no le pegó el juez estaba más cerca vio aquello le mostró la roja directa al jugador del cuadro de Deporte Santa Cruz Ahmed Pinto y se quiera con 10 hombres el conjunto Santa Cruzano arriba en el marcador pero abajo en la cantidad de hombres en el terreno del juego obviamente esto lo quiere aprovechar el cuadro de Mayeco insiste al arco ahí está la pelota en el área corda un hombre choca en el cuadro de Mayeco unido ahí estuvo los reclamos los roces entre atacantes y defensores insiste el cuadro de Mayeco un hombre al área el disparo de Flor y abajo va el portero Torres para quedarse con la esférica en el conjunto de Deporte Santa Cruz que se afianza en la portería Torres finalmente un contragolpe Juan Gaete se lleva a la defensa la pelota es para Allende ahí está insiste el jugador Gaete finalmente el juez desestima aquello a mí no me pareció tanto tan adelantado finalmente no cobró el tanto no sé si le cobró a Gaete o a Allende me queda la duda se demoró mucho pero fue el guardalínea quien levantó la bandera el juez no había cobrado nada era el gol bien estructurado el cuadro de Santa Cruz pero insiste el conjunto santacruzano aparece Lara ya en el minuto 90 cuando todo terminaba para colocar el 3 a 1 lapidario para la gente de Mayeco se afianza con este triunfazo el cuadro de Deporte de Santa Cruz allá en Tierra Sureña Lara le pega bien abajo el portero no llega del cuadro de Mayeco y a celebrar no más allá en la cuadra de Deporte Santa Cruz obviamente era el triunfo para el conjunto de Santa Cruz ahí está jugada de Gaete que se deja caer el juez no le cree finalmente le muestra lamentablemente la segunda amarilla en el conjunto de Deporte de Santa Cruz a Gaete y lo expulsa y ahí está el desencanto el enojo de la banca del cuadro de Deporte de Santa Cruz atrás que como se nota obviamente la caída de Gaete estaba muy cerca no le creyó no fue más bien el jugador de Mayeco echó pie en atrás resultado final Deporte Santa Cruz gana por tres goles a uno Mayeco unido y es puntero del torneo